¿Qué es el sector emprendedor? Yo creo que fue muy importante, hablando con Esteban Campero, que es el subsecretario de Emprendedores de la Nación, que vino especialmente a la jornada, es importante interactuar entre todos los secretarios de producción, porque todo suma, ¿no? Nosotros recientemente creamos también con la Nación un club de emprendedores de la ciudad de Rosario, que es el club de todos, de todo lo que se llama Emprendedores de Rosario, y ellos están trasladando, digamos, lo que estamos implementando en Rosario, lo están trasladando a los demás clubes de emprendedores de las distintas ciudades de Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando todos los días distintos asesoramientos gratuitos dentro de la temática del emprendedor que recién comienza. Por ejemplo, asesoramos en materias de planes de negocios, de financiamientos, partes jurídicas y de marcas, también de motivación organizacional. Bueno, las temáticas, tanto durante toda la semana organizadas, eso no lo tenía ningún club y como consecuencia, digamos, de esta jornada, muchos de los clubes emprendedores que hoy vinieron se los llevan para implementarlo en las distintas ciudades de Argentina. La idea es trabajar básicamente en tres ejes temáticos muy importantes y que están en consonancia conjuntamente con el gobierno nacional, ¿no? Una es la parte de capacitación. Nosotros estamos capacitando enormemente, no solamente a través de Argentina Emprendedores, sino a través de todo el ecosistema de la ciudad de Rosario. Toda semana tenemos distintas jornadas de capacitación. Las cuales se llenan. Uno es el tema de la capacitación, lo cual es muy importante. El otro tema es la parte técnica y asesoramiento técnico, que es lo que yo te referiré otra vez. El emprendedor que tiene una buena idea y que quiere generar un proyecto que se transforme en una empresa, muchas veces no tiene los elementos técnicos necesarios para emprender esta idea. A través de estos asesoramientos temáticos que nosotros damos en el club de emprendedores, es el segundo eje de gestión. Y obviamente, el tercero más importante es el tema del financiamiento. Esto tiene que ver con la nueva ley de emprendedores, el crowdfunding, la aceleradora. Bueno, eso es muy importante. Este gobierno nacional está triplicando los subsidios, los créditos a tasas cero. Y que es importante a la hora de que esta idea se transforme en un proyecto. Si no tenemos financiamiento, tanto en el sector privado como en el sector público, no vamos a generar lo que queremos generar. Y por qué es importante, porque hoy por hoy en todas las empresas del mundo, lo que están generando mayor cantidad de puestos de trabajo, justamente son los emprendedores que recién comienzan y transforman su idea en verdaderas empresas. Lo que estamos logrando nosotros a través del club de emprendedores y a través de los co-working que hay en Rosario es justamente esto, ser una mesa de entrada para que todos los emprendedores que tienen un proyecto importante, asistirlo continuamente y a partir de ahí conseguir el financiamiento. Yo creo que, y esto también lo ha dicho Campero, en Rosario, por la innovación que tiene, la tecnología que tiene y por la mano de obra que tiene, sin lugar a dudas somos la capital del emprendedorismo. Entonces lo que tenemos que tratar nosotros como Estado es ayudarlos para que justamente no se quede en una idea, sino generen mayor cantidad de empresas, obviamente para generar mayor cantidad de trabajo para todos nosotros. Es un placer estar acá visitando Rosario, poder reunirme con los emprendedores, con los diferentes actores del ecosistema. Lo que vinimos a trabajar en el día de hoy es el programa Ciudades para Emprender, en conjunto con la Secretaría de Integración Productiva del Ministerio de Producción, invitamos a municipios de Entre Ríos y Santa Fe a hacer un ejercicio de compartir buenas prácticas, de aprendizaje entre pares, de ver en qué está trabajando cada uno y poner a disposición los diferentes instrumentos que tiene el Ministerio de Producción para acompañar a los emprendedores. Creemos que los municipios juegan un papel fundamental acompañando a la creación de empresas y bueno, vinimos a compartirlo un poco. La verdad que hay muy buenas oportunidades para financiamiento de los emprendedores. PAC Emprendedores es un instrumento que tenemos, es un aporte no reembolsable, hasta 400.000 pesos, que cubre hasta el 85% de los planes de negocios, que para esas empresas que ya se están creando o por crear, que tienen algún grado de innovación interesante, bueno, los invitamos a que se presenten, que se postulen, está abierta la ventanilla durante todo el año y esperamos muy buenos proyectos desde acá, desde Rosario. Y Fondo Semilla, que es un préstamo a tasa cero, hasta 250.000 pesos, lo estamos abriendo en las próximas semanas, creo que es la mejor herramienta para transformar una idea en una empresa. Esto que sea tasa cero es una muy buena herramienta, devuelve quien puede, certificamos con el que no le va mal y lo acompañamos en la experiencia, ahora somos rigurosos con el que le va bien, para que devuelva y ese dinero se vuelva a reinvertir en más proyectos de emprendedores argentinos que los hay muchos. Ley de Emprendedores ya es un hecho, ya es una realidad. ¿En qué estadía estamos? Corriendo mucho en la reglamentación, esperamos que en las próximas semanas ya esté reglamentada y que paulatinamente empezamos por Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y todas las provincias se van insumiendo para que este año podamos crear una empresa en un día, entre otras cosas. Podamos contar con la reglamentación de las plataformas de financiamiento colectivo, de crowdfunding y podamos crear por primera vez los primeros fondos de capital emprendedor en la Argentina. Vine a conocer la maquinita, el espacio de coworking acá en Rosario, la verdad que me voy maravillado de acá, es un lugar espectacular, son los lugares donde se respira emprendimiento e innovación y es un lujo que en la ciudad de Rosario esté la maquinita.